Hola a todos y muchas gracias se ha llegado a la pandemia y a los que les muestras se han llegado a la gente y se han ayudado y a todos lo que les muestras y nos están en cuenta y nos vamos a ver y les muestras un gran guión para ver los que se han visto en un video y nos dáríamos un gran guión El estado de la ciudad ya está en el canal. En el canal de recovery no hay gente. En el canal de la vida, muchos de los habitantes senten niños. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete a todos por aquí! La iglesia de la iglesia nos daño. Los habitantes nos han quedado. aro logo dasse aludimaru bilahi bhajit gorom gorom hoya se aro bonaisu soya bin alu bhaji aro rohor dali hoye dali o bonaloo jihetu mai kukura dim nakha e hekane maare haadim boraidisu arohor dhi mhaji su aro logo te papuro bhaji di su aya hoi sa aymar radi bahas arohi bhajit khe mele ajoe holu moa e kamsam kari soya ane asu soya ane thaputa me ane thaputa moa dohi batu mabung tehniti su dhahi 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 batu y si no te han preguntado si te puedes compartir el video, entonces por favor de comienzo así que nos vemos en el video, y si nos vemos en el video y en el video va a hacer una cosa no está en 8 minutos ¡1 minutos? pero no está en el video ¿Qué? Cuando ya está en el pueblo, ¿qué? 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 ¿Nos tenemos? ¿Tú? ¿Qué? ¿Nos tenemos? No, no. Yo no quiero spoilers. Upload videos de los últimos episodios. Lo que hemos visto, quiero hacer a uno de los vídeos. No me lo soy. Entonces, el vídeo tiene que hacer este vídeo. Lo que hago. No, no hay nada. Estaba que lo que llamas. El episodio. ¿Cuál es el video? ¿Feliz? No. Para tener más recado. ¿Qué pasa? ¿Tú te gustó? ¡Más,ás,ás! ¿Por qué ahí me quedó con ella? ¡Y qué me quedó con yo! Se me hace un video en el video de mi canal, se puede suscribirte a nuestro canal. En la tarde nos ponemos a la descripción de videos. me he hue a chocolate me he hue a chocolate el mismo miscuit un chocolate mix it Hace el espolón. ¡Suscríbete al canal! ya está, aquí tenemos el que hacer el batter yae, el molesto de búl y el buen sonido ya, el fresco es de la mitad y el sol pero es el dulce que la de la mitad Todo lo que hice es la serie de las áreas del colorido de estos ingredientes. Legamos a la frontera para hacer el limón en el barrito. En este hecho, si te has dejado un mejor balance de esta parte así que el material es la parte del agua. el cuchillo se ha dicho que la cocina está haciendo 30 minutos después de 20 minutos el cuchillo se hace que el cuchillo no se lo que hace así que no hay nada, no hay nada, es un pleno de salvo de carne finalmente el carne está listo, esto es un garnixto, lo que ya está listo a nosotros vamos a tratar algo muy fácil de hacer la receta, si no lo hagas, no lo hagas lo que ya está listo, lo que ya está listo, yo ya está listo, ya está listo So if you guys let me just blow